Aquel, aquel ángel te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volar Noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Podrío evitaré su ausencia So come down the silence, down from the morning Yo me lloro más que el silvamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de ver Esta es la mente bella, bella El de la noche de la iguana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Imagínate, desesperadamente, desesperadamente, desesperadamente Yo con quien me da te va Jalía, sé no te remember Jalía, sé no se remember Jalía, en el asombrado de Jalía, sé no se remember 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 Jalía, sé no se remember